La tormenta que trajo consigo granizo y fuertes vientos y que se presentó en el casco urbano de Anorí dejó atemorizados a sus habitantes. Varias viviendas se inundaron pues las corrientes superaban la capacidad de los drenajes. La emisora Anorí Estéreo fue una de las más perjudicadas dado que la torre de transmisores que la mantiene al aire se vino al piso. Nuestra torre que contiene las cuatro antenas o bahías se desplomó. En la construcción de la torre de la emisora que fue tumbada por el vendaval se invirtieron 30 millones de pesos. Una situación pues difícil en el momento y que ya estamos pues trabajando para solucionar. El presidente del consejo municipal manifestó que las viviendas inundadas se encuentran en perfecto estado y con relación a la antena de la emisora estudiarán la forma de aportar a su restauración. Sabemos que algunas entidades privadas o corporaciones invirtieron en la antena y entonces por eso el municipio no sabe qué participación le toca para volver a parar dicha antena. Para el municipio de Anorí la emisora comunitaria es de suma importancia. Está creando tejido social y fortaleciendo la gobernabilidad en los territorios desocupados por la guerrilla de las FARC. Desde Anorí, Antioquia, informó para Teleantioquia Noticias, Jairo Fuentes.